Mi nombre es Fidel Deckard y esto es El Hoyo Oculto, en esta ocasión hablaremos de Chicas Pesadas, la adaptación del musical de Broadway del mismo nombre que está inspirado en la ya clásica película del 2004 protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, por lo que sin duda esta nueva versión en cines tiene la vara muy alta por el simple hecho de que hasta el día de hoy el filme del 2004 sigue presente en nuestras vidas y es difícil no hacer una referencia de la misma cuando hablamos con alguien o simplemente cuando entramos a TikTok y vemos los miles de videos con alguna frase de la misma, por lo que la apuesta con esta actual versión quizá no sea tan llamativa en primera instancia al ser musical, que tal vez funcionó más en Broadway pero bien sabemos que en el cine es difícil que este género sea querido por la mayoría, además de presentar a un nuevo elenco que tiene la titánica tarea de llegar al caísmo de la antecesora, entre otras cosas que podrían dejar más dura sobre verla o no, pero para ser sincero desde mi experiencia puedo decirles que la nueva adaptación de Chicas Pesadas me pareció entretenida, pero que pudo ser algo mucho mejor y estar al mismo nivel que la anterior. En esta nueva adaptación seguimos a Katie que llega a una nueva escuela donde se topará con el grupo de las plásticas lideradas por la popular e inalcanzable Regina George, por lo que para sorpresa de Katie este grupo la acepta para unírseles, sin embargo todo cambia cuando Katie se enamora del exnovio de Regina y provoca que esta última la tenga en la mira y le complique las cosas, así que Katie busca ayuda en sus amigos Janice y Damien para poder vengarse de Regina y a su vez sobrevivir a esta cruel etapa de la vida llamada preparatoria. Banda, quizá esta nueva versión de Chicas Pesadas puede ser algo extraña de ver por tomar este formato de musical, que dicho sea de paso la verdad es que no termina de funcionar del todo, aunque ya hablaremos de ello, pero bueno, el chiste es que esta adaptación toma ciertos riesgos que le dan su toque personal, pero que sin duda se sienten un poco a la mitad de su potencial, pues la misma no sabe si ser una casi copia exacta de lo que funcionó en la antecesora, o ser propositiva con esos elementos que intenta desarrollar, por lo que deambula entre no decepcionar a su fandom y a la vez llegar a nuevas generaciones, así que creo que si eres fan de esta historia, sin duda va a ser un reto para ti saber cómo sentirte ante esta nueva adaptación. Empecemos con la historia, pues en términos generales puedo decir que es un 85 o un 90% exacta, en esencia la del 2004, dejando de lado el tema musical, claro, porque en ese sí ya es un gran cambio, pero en otros aspectos como el desarrollo de personajes o de ciertas situaciones, en teoría son buenas intenciones, va a hacer esta adaptación algo diferente con el material de origen que tiene, sin embargo la realidad es que hay unos cambios que funcionan más que otros, en especial cuando intenta darle más peso a ciertos personajes o llevarlos por diferentes rumbos, así que depende mucho de qué tanto conectes con la misma para aceptar dichas modificaciones, aunque es como les digo, en esencia es casi igual a la anterior y hasta en cierto punto se siente nostálgica. Del lado del tono de la película, creo que hay que reafirmar este interminable argumento de que si no disfrutas los musicales, la neta es que vas a odiarla, y eso que a mí me gustan este tipo de propuestas, pero de verdad llegó un punto en el que ya no soportaba que literalmente estaban cantando en cada momento de la misma, desde mi perspectiva creo que sí fue exagerado hacer un montaje musical tras otro, aunque hay algunos momentos que rescato porque creo que le dieron más profundidad a ciertas cosas, y creo que pudo ser mejor haberlos hecho esporádicos, para que se sientan más especiales y los disfrutes, para que se sienta orgánico con la manera en que se desarrolla la historia, pero bueno, al final de cuentas es como decimos aquí, depende de tus gustos y de que tanto disfrutas de que te inunde de secuencias musicales. Por el lado de las actuaciones, no lo hacen mal, de hecho la mayoría se rifa bastante con sus interpretaciones, aunque por momentos no llegan a lo icónicos que eran los personajes de la antecesora, que se debe más al guión que nada, pero bueno, creo que de todo el reparto solo me gustaría destacar la gran actuación del Renee Rap, quien es la nueva Regina George, porque creo que le da un nuevo toque a este gran personaje, pues se siente que le dio su propio estilo, mostrando una Regina un poco más directa, a la hora de hacer las cosas, y con una hora más de inalcanzable, aunque obvio, creo que comparándola con la versión de Rachel McAdams, la verdad es que podemos decir que está a la altura, sobre todo cuando son los momentos musicales, podemos disfrutar más de su talento como cantante, así que por esas razones creo que Renee Rap se rifa ahí bastante. Otra cosa que no me terminó de convencer es el humor de la película, pues no sé si fui yo, pero hay ciertos momentos cómicos que no funcionan del todo, de hecho se siente un poco fuera de lugar con el tono de la película, y es otro punto en el que se puede notar que la adaptación estaba deambulante entre respetar el material de origen y adecuar la comedia a las épocas actuales, por lo que la verdad es que también depende mucho de que tanto conectes con la historia para saber si te parece entretenida o no la forma en que se desarrolla esto, pero al menos para mí, creo que me quedó más con el humor de la anterior entrega por mucho, aunque obvio, hay chistes que no podían utilizar en esta nueva versión por razones obvias. Esto provoca que el ritmo de la película se sienta un poco desigual e incluso vas a creer que estás viendo una obra de teatro, generando que tengamos momentos que la verdad se entretienen, pero otros que se sienten un poco aburridos, llegando al punto de pensar que tanto superan lo que no salió bien a lo que sí funcionó, además de que incluso te puedes llegar a cuestionar si fue buena ir a introducir ciertas cosas que intentaron proponer algo diferente, así que creo yo que el guión de la película le hizo falta unos cuantos procesos más para poder llegar a un desarrollo completo de todo lo que busca contar para conseguir un mejor resultado. Sin embargo, algo que debo admitir que sí me gustó bastante fue la fotografía y el diseño de producción de la película, pues al ser un musical, los directores tomaron más riesgos en ciertas secuencias para hacerla más estéticamente agradable, haciendo que ciertos montajes donde cantan los personajes funcionen al ser muy bien filmadas, además de que el diseño de los escenarios logran algo que la historia no tanto, que es encontrar el equilibrio entre ser fiel a la anterior entrega y ser distintos a la vez, así que a nivel visual creo que lograron un gran trabajo, y creo que puedo decir que la neta vale la pena darle una oportunidad en el cine para ver el esmero en estas secuencias. Ahora llegamos a un punto que quería tocar y es si logra estar a la altura de su antecesora, y para mí pienso que le hizo falta un par de escalones para llegar a ese nivel, aunque creo también que habla mucho mi fanatismo por la antecesora, porque creo que habrá ciertas personas de estas nuevas generaciones que conecten con la misma, pero dejando de lado eso, como ya se mencionó, esa adaptación se quedó un poco estancada en ser igual de icónica al material de origen, y a pesar de que se agradece que cambien ciertas cosas y que nos muestren más de los personajes que son queridos, no terminan de sacar el máximo provecho, así que personalmente prefiero ver de nuevo la del 2004 que ver esta nueva otra vez, porque es como les digo, les hizo falta más desarrollo a ciertos aspectos para poder haber hecho algo mejor, y definitivamente va a existir esta comparativa con la anterior si es muy fan de la protagonizada por Lindsay Lohan, que por cierto el cambio que hay en la adaptación es lo mejor literalmente, pero bueno, al final como todo, habrá gente que les guste y gente que prefiere no verla y es respetable. En conclusión, la nueva adaptación de Chicas Pesadas es una experiencia un poco extraña, pues mientras es muy nostálgica y te hace recordar lo buena que es la anterior, la realidad es que le hizo falta algo más para terminar de combinar las nuevas ideas que se tenían sin engañar el material de origen, provocando que sea una mezcla de cosas que funcionan con otras que no, generando un ritmo un poco desigual y que no termina por entretener si no conectas con la misma, sobre todo si no es tan fan de los musicales, porque literalmente hay muchos montajes musicales que se sienten abrumadores por momentos, sin embargo la verdad es que tampoco es mala la película, al contrario creo que si dejas de lado todos los detalles que pudieron salir mejor, vas a encontrar un filme entretenido en términos geniales, cuyo elenco tiene el suficiente caísma para levantar la historia y que en esencia es casi igual a su antecesora, por lo que para mi la calificación final es de 6.5 de 10, no me la pasé mal pero si hubo un punto en que me abrumó tanto musical, incluso siendo yo fan del género, deja en los comentarios que te pareció la película si ya la viste, tu opinión es importante para mi y hace que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas, solo recuerda no ofender la opinión de los demás, y también dime quien es tu personaje favorito en la versión del 2004 de chicas pesadas, el mío era Damien, tiene el momento más chistoso de la película, gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares, para hacer crecer este espacio, como mis ganas de que hagan un reencuentro con todo el elenco de la entrega del 2004, si hay algo muy chido de ver, acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y CES, gracias por tu apoyo y preferencia, mi nombre es Fidel Deckard y esto fue el rollo oculto con la reseña de chicas pesadas, nos vemos la próxima.